Ahí tenían las declaraciones del general Alzate. Vamos a analizar el tema. Tengo conmigo aquí en el estudio por una parte al periodista del diario Las Américas, Sergio Talor. Hola, ¿qué tal? Gracias. Y también vía Skype desde Bogotá, Colombia, Carolina Villamil. Ella es periodista de la revista Semana. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Félix. Hola, Sergio. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carolina? Encantado de que estés con nosotros. Bueno, veíamos ahí en la declaración, comienzo contigo, Carolina, el general pidió su pase a retiro y admitió que cometió un error. ¿Qué lectura le damos a esas declaraciones? Cuando dice cometí un error, ¿qué podemos ver detrás de todo esto? ¿Qué lectura le damos? ¿Qué quiso decir? Bueno, hay que también añadir una cosa, Félix, y es que el presidente Juan Manuel Santos ya aceptó concederle la baja al general Rubén Darío Alzate. El presidente Santos en un evento en el que estuvo hace pocos minutos dijo que el general Rubén Darío Alzate salió como un buen militar y salió con el honor militar. Entonces, esto ya da por hecho que ya el general Alzate, después de este secuestro de 14 días, pues ya queda retirado de las fuerzas militares. y tal vez lo que hay ahí, lo que deja ver es que ahí hubo un exceso de confianza. Tal vez el general se confió que lo que estaba haciendo por la comunidad, según lo que él dijo, que él iba a dar un tema social y sobre todo que iba de civil para darle más confianza a la comunidad, terminó generando este sisma que prácticamente iba acabando con los diálogos de paz. Entonces, también estas palabras que dijo sobre que lo obligaron a ser parte de un show mediático porque lo hicieron tomarse la foto con Pastora Alape, este guerrillero de las FARC que estaba en La Habana y que regresó a Colombia a las selvas únicas exclusivamente pues para la liberación del general y las otras dos personas que estaban secuestradas, pues da a entender que simplemente se sintió absolutamente humillado en su honor militar y no sabemos qué más hay de fondo, sinceramente, pues obviamente el gobierno nacional también pudo haberle pedido la baja ante todo este escándalo que sucedió. Por eso es una posibilidad. Sergio, de nuevo, ¿cómo un general con información privilegiada se adentró desprotegido en una zona con esa fuerte presencia guerrillera? ¿Te parece demasiado ingenuo, demasiado iluso? ¿Hay algo ahí que no encaja? Sí, lo que no encaja es un militar que estuvo o ha tenido bajo su mando una unidad de tarea contrainsurgente y que ha combatido en un departamento tan pobre como el Chocó. Pero, por otra parte, él lo ha dicho y lo ha dicho repetidamente, que la acción militar no es suficiente y que la acción social debe ser un componente de un 70% dentro del trabajo con las comunidades. Creo que eso le da una cierta verosimilitud, por lo menos a su discurso, porque sí uno no entiende de verdad cómo un general tan experimentado en la guerra como son todos los generales en Colombia. ¿A ti te queda claro que así el general ahí? Claro, o sea, me queda claro que él estaba trabajando un proyecto de desarrollo social en el Chocó. Eso me queda claro y me parece absolutamente verosímil que lo diga. Lo que no me queda claro es, digamos, las medidas que él dice tomó de seguridad para no, digamos, crear desconfianza dentro de las comunidades. Y, obviamente, eso añadido al hecho de que ahí en el Chocó y en todo ese río Atrato, pues la presencia guerrillera es muy fuerte. Entonces, son, o sea, primero me parece verosímil lo que está diciendo, pero por otra parte me parece muy complicado, o sea, aceptarle toda la historia, sobre todo de un militar como él, de general de Dos Soles, que ha hecho la guerra durante muchos años. Regreso contigo, Carolina. Decías anteriormente, al final del comentario que hacías, decías que no se sabe si renunció o lo renunciaron. No te voy a pedir tu opinión, pero ¿qué dice la prensa? ¿Qué reacción hay en Colombia? Pues sigue siendo un gran interrogante todo lo que sucedió. Los hechos realmente han sido muy contradictorios. El general, obviamente, en esta rueda de prensa que dio hace las 7 de la noche, señaló, o sea, se le vio muy consternado, se le vio, pues, que prácticamente, realmente se le vio, o sea, al borde de las lágrimas, se le entrecortó la voz, la familia estaba con él. Realmente no, o sea, las explicaciones como que no son suficientes, sobre todo porque el presidente Juan Manuel Santos, desde el primer momento, puso el Twitter diciendo, en el momento en que nos enteramos del secuestro, puso el Twitter diciendo que necesitaban explicaciones las fuerzas militares, el alto bando militar y el ministro de Defensa, de que qué hacía el general Alzate en medio de la selva, en plena zona roja. Y cuando lo liberaron, el presidente Juan Manuel Santos reiteró una vez más por Twitter que el general debería dar explicaciones sobre cómo dio, pues, por decirlo de manera muy coloquial, dio papaya para que lo secuestraran. Entonces, yo creo que hubo un llamado de atención muy fuerte. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tampoco salió muy bien librado de este episodio. Y las respuestas a estos interrogantes que nos hacemos en todo el mundo es esperar que pasen unos días que baja un poco la marea. Realmente el hecho de que hayan aislado a los dos soldados de Arauca, al cabo, a la abogada y al general, finalmente el general fue el que salió a dar las explicaciones, pues, lo que les digo, dejan más interrogantes que respuestas a estos 14 días de cautiverio en 50 años. Es la primera vez que las FARC logran secuestrar a un alto mando militar. Sergio, ¿cómo funciona internamente en Colombia? ¿El Senado lo puede llamar a contar? ¿Lo puede obligar a que testifique? ¿Pudiera trascender información? Sí, puede haber un debate en el Congreso sobre ese tema y puede llevarlo, claro. Pero también puede haber la otra hipótesis, porque aquí hay muchas teorías conspirativas, mucha, digamos, doble lectura de lo que pasa. Pero, ¿y si uno se pregunta, y si realmente de una manera no ingenua, sino de golpe convencido de que realmente estaba haciendo una labor importante para el ejército? Perfecto. ¿Y si no? Bueno, y si no, las consecuencias de esto, por supuesto... O sea, yo creo que la renuncia que le pide el presidente es también porque el general, a pesar de que tiene cierta, digamos, autonomía dentro de su manejo del orden público, de todas maneras ha debido, en ese caso, haber consultado con el alto mando militar. Consulta que, al parecer, no se hizo. Eso por una parte. Pero, por otro, también hay que analizar las consecuencias finales de este episodio. Y creo que una consecuencia complicada es que las FARC han perdido una gran, digamos, legitimidad en el sentido de... ¿Tú crees que las FARC ha perdido en este incidente? No, acuérdate una cosa. Este proceso de paz va a llegar a un referendo. Este hecho de las FARC produce un estado de gran escepticismo dentro de la población colombiana, frente, dentro de un sector muy grande de la población colombiana, frente al tema de si la guerrilla realmente quiere la paz. Eso es lo que piensa el ciudadano del común. Ahora, el gobierno tiene que redoblar sus esfuerzos para hacerle ver a la gente que negociar en medio del conflicto es un proceso muy delicado y que van a pasar, pueden pasar, estas cosas hacia el futuro. Carolina, me quedan 45 segundos. Voy a finalizar contigo. Y la pregunta es, ¿quién ganó y quién perdió con este incidente? ¿La FARC se reivindicó en este caso? Realmente las FARC van a aprovechar este momento, mucho. O sea, el hecho de que se hayan suspendido los diálogos, se marca una nueva era en esta mesa de conversaciones que precisamente hoy fue un grupo de los negociadores a restablecer como la confianza y los nuevos códigos que se van a llevar de ahora en adelante. Muchos dicen que el proceso de paz salió fortalecido, otros dicen que las FARC son las que van a aprovechar este momento como de debilidad por parte del gobierno colombiano porque entendamos una cosa, uno de los primeros pactos que se hizo para poderse sentar a la mesa fue precisamente que lo que pasaba en Colombia se quedaba en Colombia, lo que quedaba en La Habana quedaba en La Habana. Y pues el presidente Juan Manuel Santos al parecer no cumplió este pacto y con lo sucedido con el general pues obviamente deja muchas más fracturas al interior y pues obviamente se ve un poco más difícil. De hecho... Carolina, tengo, desafortunadamente, perdóname que te interrumpe, pero el tiempo es implacable. Tengo que irme. Te agradezco profundamente... Muchísimas gracias a ustedes. ...aquí en el programa, también Sergio por haber estado con nosotros. Vamos a dar la pausa. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!